que onda reclizarme y bueno pues después de unas vacaciones y de una que otra enfermedad estamos de vuelta con rockearlo completo pues nos seguimos en esta temporada 2 con clásicos esta vez vamos a recomendar el disco de una banda ochentera que precisamente aunque la banda es de los ochentas el disco es del 2002 sin embargo es un disco que patea colas como siempre vamos a hablar acerca del Hollywood de Poison ok bueno pues si no conoces a Poison te platico un poco es una banda liderada por Bret Michaels una banda de glam metal de los ochentas precisamente y seguramente la conoces por su rola más conocida que es On Skinny Bob pero no vamos a hablar acerca de ese álbum bueno y aparte de Bret Michaels en la voz están Cici Deville en la guitarra Bob Vidal en el bajo y Ricky Rocket también que está en la guitarra como dato curioso uno de los mejores guitarristas iba a estar en esta banda pero pues no le gustó porque estaba muy glam y precisamente si te estoy hablando de Slash Slash pudo haber sido el guitarrista de esta banda y pues bueno te dejo un pedazo acerca de esta banda y una rola de este disco en fin el disco Hollywood es un disco que salió en el año 2002 es un disco que trae 13 rolas tiene una duración aproximada de 43 minutos vale un chingo la pena de inicio hasta el final y además bueno pues puedes encontrar rolas bien chidas como Rockstar las versiones de Home de Cici Deville y las de Bret Michaels y pues la verdad vale un buen la pena este disco rifatelo, rockealo completo y pues como cada domingo no te digo más, ponte los audífonos, rockealo completo lárgate y pues ya sabes suscríbete, deja like, todas esas harta de mamadas yo soy Javi Brecles, nos vemos la siguiente semana con otro disco bye